Pues una práctica muy penalizada cuando se diseña la arquitectura del sitio web por Google es el encubrimiento, el clocking. En este video te explicaré en qué consiste esto. Bueno, el encubrimiento consiste en generar contenido en el html para la página, pero de forma que sea visible por los motores de búsqueda y no visible cuando se carga para los visitantes, para el tráfico humano. Y esto es penalizado, ¿por qué? Un motor de búsqueda como Google cuando ve la página no la ve igual que un humano. Un humano ve las imágenes, ve los colores, ve cómo están colocados, si está más a la derecha, más a la izquierda, si el borde es más bonito, el color, la sombra. Un motor de búsqueda no ve eso. Un motor de búsqueda solamente ve texto, ya está. No ve nada visual, ve texto. Y en ese texto analiza todo lo que tiene las etiquetas que has puesto, el contenido, todo lo que es el html. Si eso es diferente a lo que ve un humano, porque en el html estás metiendo código que luego no es visible, porque quieres que ese código te dé mejor posicionamiento, pero no lo muestras para que el usuario no se sienta spameado y parezca que la web es más ligera. Cuando en realidad tiene más contenido del que estás mostrando para engañar a Google, eso se penaliza. Así que no tienes que intentar tapar cosas ni jugar sucio. Hacer posicionamiento de calidad bueno es muy difícil, porque tienes que combinar muchos factores y jugar limpio. Y de verdad es muy difícil hacer buen posicionamiento. Y la gente que busca estas trampas, siempre están buscando trampas nuevas que el algoritmo de Google no las localice para ganar más posicionamiento. Pero cada vez Google tiene mejor optimizado todo ese tipo de rastreo y de identificación de prácticas fraudulentas. Así que eso no lo hagas, no encubras cosas y lo que vea la máquina, que sea lo que vea un humano. Si eso lo haces, te penaliza a Google. Así que cuidado con eso. Una vez visto esto, ya están todos los elementos que vamos a ver en este curso sobre el posicionamiento on page. Recuerda que hay más de 200 factores, los que Google tiene en cuenta. Quizás en el futuro saque más videos de posicionamiento on page, pero ya con esto lo dejamos y a partir de ahora empezamos con el posicionamiento off page.